Cuba Información Hoy en Cuba Información vamos a hablar sobre poder comunal en Venezuela, sobre democracia participativa y protagónica en este país sudamericano y vamos a hablar de esto y también de la importancia de la comunicación. En esto del poder comunal, algo tan interesante, interesante sobre todo desde el punto de vista de la construcción de la democracia en Venezuela y en el mundo. Vamos a hablar con Juan Lenzo, él es miembro de la televisora comunitaria venezolana Tatuí, televisión, y es el responsable de comunicación de la Unión Comunera. La Unión Comunera que es un movimiento social, popular, que trata precisamente de impulsar el poder comunal. Y vamos a empezar por la base, por definir qué es esto del poder comunal, que es un concepto grande, importante, vamos a decir que está trazando el momento histórico en Venezuela, pero que desde fuera a veces es difícil de comprenderlo, sobre todo desde tierras donde la democracia básicamente se define como la democracia representativa, como el votar cada tres, cada cuatro años y poco más. Entonces, ¿qué es el poder comunal y qué es en este caso la Unión Comunera? Bueno, primero agradecidos con Cuba Información, a quienes respetamos mucho y admiramos desde el territorio venezolano, desde la tierra de Bolívar y Chávez. Siempre le seguimos y siempre estamos muy pendientes de las producciones que hacen. Y bueno, nos agrada muchísimo venir a estas tierras a hablar un poco de nuestra democracia, que no es una democracia que se encaja en los estándares de la democracia liberal burguesa, que muchas veces se convierte como una especie de baremo y de patrón para medir el resto de las democracias del mundo. Nosotros nos hemos permitido, a partir del proceso revolucionario iniciado y fundado por el comandante Chávez, nos hemos permitido pensarnos y practicar un tipo de democracia distinto. Nuestra democracia no termina con el voto, empieza con el voto y se extiende a un montón de prácticas y de racionalidades que implican la participación amplia del pueblo en el ejercicio de la política. En los años 90 el comandante la denominó democracia participativa y protagónica y ha atravesado como un hilo conductor toda la revolución bolivariana y ha adquirido formas distintas hasta poder hoy hablar de democracia comunal, que es lo que de alguna forma impulsamos, promovemos y construimos desde la Unión Comunera. ¿Cómo definirías lo que es el poder comunal? Es decir, hace unos días teníamos unas elecciones presidenciales en Venezuela, hace un mes y pico, después había unas siguientes elecciones que era una consulta nacional popular, precisamente dentro de los consejos comunales, de las comunas, donde el pueblo en las comunidades decidía por determinados proyectos, etc. ¿Cómo explicar a alguien que no ha vivido más que la democracia liberal representativa, cómo explicar que en un país como Venezuela se trata de construir otro tipo de democracia y que se impulsa a partir de esto que se ha llamado el poder comunal? Y es que se trata, además de reivindicar el propio origen etimológico de la palabra democracia, que es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Es decir, eso es una vieja deuda desde tiempos de la Grecia antigua y que también ha servido como un instrumento de dominación en la medida en que se ha ido deformando su concepción, su significado. Pero tratamos de honrar el sentido originario de la palabra democracia. Por lo tanto, la democracia venezolana, pensada desde este concepto de la democracia participativa y protagónica, busca abrir las puertas del pueblo en el ejercicio de la política. No solo en la participación, sino también en la toma de decisiones. También en el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el comandante Chávez y la revolución bolivariana asumen el poder político en Venezuela, el movimiento popular venezolano inicia un proceso de ensayo de distintas formas organizativas. Fundamentalmente a partir del hecho de que arrastramos una gigantesca deuda social de los tiempos de la Cuarta República, de los tiempos de la democracia representativa, de la democracia de élite. Y justamente el chavismo nace como una antítesis, como una denuncia a la democracia de élite. Nosotros le decíamos la democracia de cogollos. Entonces, justamente para ello el comandante lanza la consigna de la democracia participativa y protagónica. El pueblo entiende además que la conquista de sus reivindicaciones sociales, las necesidades de agua, de electricidad, de tierras, de alimentación, de salud, de educación, solo podrían ser conquistadas en las medidas de que el pueblo se organizara. Estaba mediado por la organización popular. Entonces el pueblo, desde los primeros años de la revolución, empezó a ensayar formas, mesas técnicas de agua, comités de tierra urbano, cooperativas, consejos campesinos. Estábamos probando, estábamos tratando de descubrir cuál era la forma organizativa más cercana y más coherente con las premisas, con los fundamentos de la revolución bolivariana. Y en ese camino empezamos, cómo no, a resolver, a adquirir conciencia, a formarnos políticamente, a participar de la lucha y a empoderarnos de nuestro proyecto. De hecho, era común, es común ver en Venezuela al pueblo con una constitución en su bolsillo, con las leyes, un nivel de apropiación importante de las leyes y un nivel de politización importante. En las calles, en cada esquina se debate sobre la política en Venezuela. Luego de eso, por, digamos, la experiencia de distintos lugares del país y también la experiencia histórica, empezamos a identificar al Consejo Comunal como una forma de organización territorial que vinculara el conjunto de luchas y que le diera un carácter, una especie de iniciación al autogobierno. Empezamos a darnos cuenta de que era necesario empezar o aprender a autogobernarnos como pueblo. Y digamos que ese es el rol del Consejo Comunal. El gobierno, la Asamblea Nacional, aprueba una ley orgánica de Consejos Comunales que le permite ya un reconocimiento jurídico y además participación del presupuesto público. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los Consejos Comunales se multiplicaron por miles en Venezuela. El gobierno accedió, dispuso de una cuota del presupuesto nacional para que los Consejos Comunales ejercieran y administraran ese recurso y arrancó todo un proceso de demostración y de experimento social. Estábamos tratando de demostrar que sí podíamos gobernar, de que sí podíamos administrar recursos, de que sí podíamos administrar medios de producción. Entonces, ahí inició el gran proyecto comunal, que es la célula, dice el comandante Chávez. El Consejo Comunal es la célula, es el núcleo de la célula. Y luego, este modelo escala y conforma un nuevo nivel de organización que es la comuna. La comuna no es la sumatoria, sino es la integración orgánica de los Consejos Comunales en un territorio, en una nueva instancia, que genera autogobierno comunal. Es un nuevo nivel en la escuela de formación de gobierno comunal que hemos descubierto en Venezuela. De esta forma, la premisa de la democracia participativa protagónica derivó y se desarrolló en la forma comunal, en la forma de democracia comunal. Tú eres el responsable de comunicación de la Unión Comunera. ¿Qué es la Unión Comunera? Uno de los conceptos fundamentales que caracterizan al modelo comunal venezolano es la categoría, el concepto de agregación comunal. La agregación es, sencillamente, la posibilidad que tienen las instancias locales de agruparse, de escalar y de lograr instancias de mayor cobertura territorial y de mayor alcance político. De esa forma, de las asambleas de ciudadanos, que son la base comunitaria donde se escogen los voceros principales que van al Consejo Comunal, luego el Consejo Comunal en su conjunto se agrupan, conforman comunas, el conjunto de comunas se agrupa y crean, así, nuevas instancias de poder popular. La Unión Comunera nace justamente para darle continuidad a este ejercicio de agregación comunal. Tomando en cuenta una tarea que nos puso el Comandante Chávez en aquel célebre alo teórico número uno que se publicó en el año 2009. Eso fue un programa de televisión que hacía el Comandante Chávez, pero inició un seriado dedicado a problemas teóricos de la transición socialista. Entonces, el capítulo número uno de este seriado es el alo teórico relacionado con la Comuna. Entonces, allí el Comandante hace una disertación profunda sobre el proyecto comunal. Habla de las fuentes históricas, habla de la Comuna China, habla de los soviets, habla de la Comuna de París. Hace un planteamiento de que la Comuna debe funcionar en torno a cinco frentes de trabajo, que tiene que ver con lo productivo, con lo ético, con lo territorial, y comienza a proponer al movimiento comunal una serie de orientaciones que para nosotros son programáticas. Allí el Comandante Chávez nos dice, yo estimo que de aquí, y estamos hablando del año 2009 al 2029, en Venezuela debe constituirse un sistema nacional de comunas y que la comuna no puede condenarse a una escala local. Tiene que escalarse y convertirse en un gran espacio de poder nacional. Nosotros asumimos que esa tarea está pendiente. Estamos hasta el año 2024, nos quedan cinco años para culminar esa tarea. Y la Unión Comunera inicia un proceso de articulación de distintas comunas que venían enfrentando la crisis, que venían resistiendo, que venían insistiendo en el camino comunal. Y a partir de ahí, convergimos en este instrumento que hemos llamado la Unión Comunera, que tiene como propósito la construcción del sistema nacional de comunas. Tú perteneces también a una televisora comunitaria, Tatui TV, televisión, sobre la que me gustaría que nos hablaras. ¿Cuál es un poco el funcionamiento? ¿Cuándo se funda? ¿Desde dónde se producen los materiales? ¿Y qué función tiene dentro precisamente de este proyecto, que es el impulso del poder comunal? Tatui TV es consecuencia justamente de ese gran debate que se generó en la revolución bolivariana en torno a la propiedad de los medios de comunicación. Y en torno a la necesidad de que el pueblo organizado contase con herramientas para dar la batalla ideológica, la batalla comunicacional. Tatui nace en el año 2007, gracias a la aprobación de un reglamento de ley del año 2001, reglamento de radiodifusión sonora y televisión abierta de servicio público, que de alguna forma legalizaba la comunicación alternativa y comunitaria. Entonces, Tatui es un colectivo que nace en el estado Mérida, que es al interior del país, en la zona andina del país, y nace justamente como una herramienta de lucha, como una herramienta para fomentar la organización social. Nosotros decimos, si algo ha hecho o ha intentado hacer siempre Tatui, es ponerse al servicio de la construcción de poder popular. Esa es su vocación, su motivación y su fuente de inspiración. Entonces, Tatui es una herramienta que siempre disponemos para la construcción de procesos organizativos, de procesos de organización popular, ya sea comunal, ya sea obrero, ya sea campesino, ya sea estudiantil. Ese es el propósito fundamental de Tatui, una herramienta comunicacional al servicio de las luchas populares. Por último, te quería preguntar por los últimos acontecimientos electorales precisamente, ya que estamos hablando de democracia. Acontecimientos en Venezuela. Ha habido un intento de golpe de Estado claro por parte de una parte de la oposición, la oposición más, vamos a decir, a la derecha, con fuerte alianza o colaboración con clarísimamente el gobierno de Estados Unidos y otros actores internacionales para deslegitimar el resultado de unas elecciones presidenciales desde el punto de vista del poder popular, de las comunidades. ¿Cómo se ha visto este proceso? Que hay que decir que todavía no ha acabado, porque estamos hablando de que esto ha durado semanas, incluso puede durar meses, porque estamos hablando de muchos actores internacionales en juego, tratando de condicionar de alguna manera los acontecimientos y la propia decisión de un pueblo en este caso. ¿Cómo se ha visto y cómo se está viendo? Bueno, primero reconocer que el marco de desarrollo de nuestra democracia implica asedio, implica boicoteo, implica bloqueo e implica sanción. Esas son unas características de las cuales hay que partir para entender qué está ocurriendo en Venezuela. No son los marcos normales de una nación que ha decidido luchar por su autodeterminación y por su soberanía. Precisamente por ello, el Imperio Norteamericano, el Departamento de Estado, se ha abocado a rodear, a asediar a nuestra democracia. Y eso implica una serie de condicionamientos con los cuales enfrentamos nosotros el día a día en Venezuela, sobre todo la organización popular, que finalmente es la que amplía el ejercicio de la democracia en Venezuela. Nosotros hemos visto toda esa agresión y en principio lo primero es que exigimos a cualquier potencia internacional, a cualquier país que nos permita elegir, nos permita decidir, nos permita ejercer nuestra soberanía. Nos parece absolutamente injerencista y agresivo generalmente la actitud que ejerce el Imperio Norteamericano de ellos evaluar, ponderar que es democrático y que no. Lo que hablábamos al principio, en torno al esquema de la democracia liberal-burguesa, que termina siendo una especie de baremo, de medición de las democracias del mundo. Y, por supuesto, lo que está en juego es la soberanía de un pueblo que decidió estar libre, que decidió ser libre, la reserva petrolera más grande del planeta, una posición geoestratégica envidiable en medio de una situación geopolítica conflictiva y que evidentemente hay muchos intereses alrededor de la salida del chavismo y de la revolución de nuestro país. Somos una amenaza inusual extraordinaria dijo Obama en el año 2015. Nosotros lo asumimos como halago, pero decimos somos una amenaza inusual extraordinaria para el imperialismo y para el capitalismo y para los intereses de las grandes transnacionales y para los intereses del capitalismo. Lo asumimos con gusto. Muchas gracias, Juan Lenzo. Juancho. Él es el responsable de comunicación de la Unión Comunera de Venezuela, miembro de la televisora comunitaria Tatui Televisión, a quien le damos muchísimas gracias por todas estas explicaciones apegadas a la actualidad y apegadas también al momento histórico que vive un país que está en el camino de construir otro modelo de democracia en medio de una guerra híbrida, multifacética desde los grandes factores de poder internacional. Bueno, pues muchas gracias por tus explicaciones y sabes que aquí en Cuba Información siempre tendréis un espacio. Muchas gracias, hermano. Gracias.